En ningún país es agradable saber que el signo monetario, que el dinero que gana como provente de su trabajo cada ciudadano, vale cada día menos. Estamos por cumplir casi exactamente los 30 años de haber perdido la estabilidad de nuestra moneda desde el año 83 hasta el año 2013. Anteriormente a esa fecha conocimos alrededor de 5 o 6 décadas de una estabilidad monetaria que fue envidia en el mundo y no hemos sido capaces en los últimos 30 años de lograr esa ansiada estabilidad que tiene que ver con la raíz de muchísimos de nuestros problemas económicos. Desde el famoso 4.30 del que hablaban nuestros abuelos, que estuvo vigente hasta el 18 de febrero de 1983, hasta el día de hoy nuestra moneda ha perdido casi 1.500 veces su valor. 1.465 veces para ser exacto. Creo que la pregunta que tenemos que hacer los venezolanos de estas generaciones y sobre todo las futuras y los jóvenes que no conocieron aquel dólar estable y aquella Venezuela en la que ningún venezolano se le ocurría comprar ninguna divisa porque ahorrar en bolívares era lo recomendable. ¿Cómo podemos hacer para que esto no vuelva a suceder en el futuro? Desde el año pasado, Fede Cámaras ha venido diciendo que la economía necesitaba ajustes, que mientras más tarde se hicieran más duros iban a ser. Y efectivamente devaluar la moneda de un solo golpe en 46% es un golpe muy duro para los bolsillos de todos los venezolanos y también para las empresas como lo vamos a ver a continuación. No es la primera vez que en Venezuela ocurre una devaluación. Este gobierno en particular ha devaluado en promedio una vez cada dos años, pero si es la cuarta vez más o menos que hemos estado en una situación muy delicada de escasez de divisas. Además, lo que sí es nuevo en esta ocasión con relación a todas las devaluaciones anteriores ocurridas desde el año 83 hasta la fecha, tiene que ver con que esto ocurre en un momento con precios petroleros holgadamente altos, lo cual nos tiene que dar señales muy claras de que lo que está en tela de juicio es un modelo de desarrollo, es un modelo económico y no simplemente el efecto de hacer una devaluación que a nuestro juicio, por cierto, debo decirlo de una vez, no constituye ningún paquete. Un paquete debería haber venido acompañado de medidas, entre otras, que tuvieran que ver con el resarcimiento de la pérdida del valor adquisitivo del salario, con medidas que tengan que ver con el rescate del aparato productivo. Eso no es un paquete económico. Lo que estamos es frente a una simple devaluación con fines fiscalistas. De un solo golpe, en un solo día, el gobierno resolvió y cuadró sus cuentas, como el propio presidente del Banco Central dijo el día que anunció las medidas. Había que cuadrar las cuentas. No es el fin del mundo tampoco. Los venezolanos estamos acostumbrados desde hace muchos años, lamentablemente, a perder el valor de nuestro signo monetario. Sin embargo, tenemos que hacernos algunas preguntas cruciales. Fede Cámaras abogaba desde el año pasado por una corrección en variables monetarias y una de ellas tenía que ver precisamente con el de la moneda. Una de las cosas fundamentales de las que hablábamos, estaba muy alejada, por cierto, del famoso paquetazo que tanto estuvo en discusión durante la época de campaña electoral, tenía que ver con medidas muy sensatas. Entre otras, la despenalización del régimen cambiario. Despenalizar un régimen cambiario no equivale necesariamente a devaluar la moneda. Equivale a hacer legal el acceso a la moneda. Equivale a tener un mercado, si bien no un mercado único y libre y transparente, porque pensamos que no es viable, dada la profunda situación de desconfianza en Venezuela en estos momentos, por lo menos sí, la existencia de un mercado colateral. ¿Qué significa que los venezolanos, los empresarios, no tengamos en particular acceso a una divisa como no sea a través de esta controlada de forma única a 630? Significa, entre otras cosas, que ahora este organismo superior, esta especie de tribunal de alzada, que va a decidir cuáles son las prioridades, va a tener en sus manos la decisión de determinar qué empresa vive y qué empresa muere, qué sector es prioritario y qué sector no es prioritario para la población. Los venezolanos hemos conocido un gran nivel de consumo en los últimos años, sobre todo los sectores más vulnerables de la población, los sectores C, D y E, han visto crecer enormemente en los últimos 10 años su capacidad de consumo. ¿Frente a qué estamos en estos momentos? Frente a la, digamos, el cerco y la determinación por el gobierno de qué es lo que debe consumir cada venezolano. ¿Quién define qué cosa es un bien esencial y qué cosa no lo es? ¿Cuántas miles de empresas hay en el país que operan en el sector de bienes que no son esenciales y que mantienen miles y decenas de miles de empleos? ¿Qué garantía hay de que haya flujo para toda la economía venezolana a 630 bolívares por dólar? La existencia de un mercado paralelo, entre otras cosas, que no fuera penalizado por la ley y no cesamos de insistir, es la primera vez en toda nuestra historia económica y en esta historia tan trastocada de los últimos 30 años, hemos vivido, nunca habíamos vivido, mejor dicho, una situación similar a esta en la que los venezolanos, ni personas privadas, ni personas naturales, perdón, jurídicas, puedan tener acceso a comprar una divisa. Esa situación debía resolverse y lamentablemente no se ha hecho. Entre otras cosas, para que ustedes entiendan cómo afecta esto directamente a la empresa, las líneas de crédito en estos momentos en buena medida están canceladas desde el exterior. De acuerdo a las cifras que hemos evaluado, solo en el denominado tubo de Cadivi, para utilizar la terminología del propio presidente del Banco Central, estimamos que quedan unas cerca de 9 mil millones de dólares pendientes de aprobación. Nuestra cifra da 8 mil 800 millones de dólares. Cadivi tiene la última palabra. Nos preguntamos, ¿hay suficientes divisas para cancelar en primer lugar esos 8 mil 800 millones de dólares a 4.30, tal y como lo señala el decreto y el convenio de Camerio promulgado, y al mismo tiempo que haya suficiente fluidez de divisas, solo a 6.30 para surtir la economía? Nos parece que la respuesta es negativa. Lo cual podría indicar que el gobierno piensa dejar esas deudas pendientes a 4.30 para atender el suministro del mercado. Cuando no tenemos un mercado paralelo de divisas, le imposibilita a las empresas transnacionales y también las nacionales poder tener acceso a líneas de crédito. Porque en buena medida los bancos y también los proveedores exigen colaterales. Y en buena medida se venía haciendo antes de que fuera penada la ley a través del régimen cambiario. Es decir, el empresario, aun cuando esperaba que le dieran sus divisas de Cadivi, y me refiero a lo que sucedió hasta el año 2011, compraba dólares en un mercado paralelo que era legal, colateralizaba, pagaba las importaciones o las prepagaba para poder despachar, y luego terminaban de desmontarse las operaciones cuando finalmente, entre 60 y 180 días más tarde, Cadivi honraba sus obligaciones. Eso no es viable en estos momentos, porque está penado por la ley. Ninguna empresa puede comprar divisas a un mercado del cual no se puede hablar para colateralizar sus importaciones. Y eso cierra el juego. Nuestras primeras declaraciones, apenas conocíamos algo de esto, hablábamos de la posibilidad de abrir el juego de la economía en estos momentos, y lamentablemente eso no es lo que está sucediendo. Tenemos que entender que es nuestro papel, y lo denunciamos desde el año pasado en Fede Cámaras, es surtir al mercado. Y sentíamos con mucha preocupación que el primer trimestre del año alguien iba a tener que pagar la fiesta. El año pasado el gobierno emitió 60% más del dinero que había en la economía. Es algo que debemos tenerlo claro todos los venezolanos. No somos los empresarios los que emitimos dinero. Nosotros no tenemos potestad de imprimir bolívares. Tampoco lo hacen los sindicatos, ni los partidos políticos, ni ninguno de nosotros. Los únicos que tienen posibilidad de emitir y de imprimir dinero son los gobernantes. Y el año pasado se cometió la gigantesca torpeza de hacer crecer la masa monetaria en más del 60%. Eso no vino acompañado con una política de incorporación vigorosa de oferta, se cubrió por la vía de las importaciones, y tal como dijimos el año pasado, nadie quería decir que la fiesta estaba a punto de acabarse. Ahora llegó la factura, y la factura la vamos a tener que pagar todos los venezolanos. Lamentablemente.